La luna en Géminis hoy, la luna en Géminis mañana, ya está a los 8 grados del signo de Géminis, comunicación, movimiento. Es una luna de mucha comunicación, pero además la luna en este momento está siendo un trígono con mercurio que está en acuario. Entonces eso es noticia, noticia loca, movimiento, un movimiento un poco errático de repente. Y eso hay que como que tomarlo y traerlo y bajarlo a lo concreto, ¿no? Es como la sensación de hormigueo, de vamos para acá, vamos para allá, arrancamos para un lado, arrancamos para el otro. Eso es lo que va a generar en estas horas esta luna de hoy, ahora, porque está puntualmente haciendo un contacto con mercurio y un contacto con Saturno que están en acuario. Entonces estos planetas que están visitando acuario, mercurio en acuario da mucha agilidad y Saturno sigue poniendo como orden en la sala, ¿no? Quizá es como orden en la sala que se ha puesto en la ventana, ¿no? Creo que es así, creo que es así la cuestión. Bueno, ah, y le tengo que pedir una cosa al señor productor. Un número 8, un micro, un micro, un micro para darle voz a los que están detrás de cámaras. Él ya me dice que no. ¿Cuánto puede salir un micrófono? No es por el costo del micrófono. No es por el costo del micrófono, ¿por qué sería? No, ¿usted sabe que usted detrás de cámaras tiene grandes figuras? Tiene que darle voz, tiene que darle voz. Por eso, bueno, y usted también, pero usted es más tímido. Yo no sé si usted se animaría, pero un interlocutor que tenga voz. Porque la gente me dice que los quiere escuchar. Después pasan sus teléfonos, está bien, después pasan sus teléfonos. Pero la gente los quiere escuchar porque, bueno, son importantes. Su opinión importa. Vamos, entonces, en este momento, Aries comunica, vende, negocia y está potenciado, esto te digo, potenciado. Hoy sos la reina de carnaval, te digo. Porque hoy todo el mundo te solicita, hablas con uno, hablas con el otro, cortás un teléfono, levantás el otro tubo, cortás y levantás el otro tubo, disca. Es una locura hoy y las ganas sobre todo. Pero si no vas a hacer nada de eso, vas a tener una ansiedad galopante. Porque, claro, uno canaliza la energía cómoda y de repente tenés que estar así quieto atrás de un escritorio que parece que no pasa nada y vos estás adentro. Bueno, es eso. Hoy la energía es de movimiento. Mañana más movimiento, viaje, salida, hablar, negociar. Pero, claro, todo eso si uno puede llevarlo afuera. Si no, es como va a generar mucha ansiedad. Lo sabiéndolo, sabés que lo podés aprovechar, en qué horario lo podés aprovechar y cómo lo vas a manejar. Tauro, esta es tu luna del dinero, de la economía, resolviendo asuntos económicos que para vos vienen súper, súper bien y que pueden llegar a generar grandes oportunidades a nivel personal y a nivel como de grupo familiar también. O sea que, atento, atento porque puede haber platita para, de rebote, viste, de rebote. Yo qué sé, no sé, el hijo está sin trabajo, aparece con trabajo el hijo y ya por lo menos vos no tenés que gastar tanto, por ejemplo, ¿no? Son esas cositas. Mañana también, momento donde empiezan a solucionarse asuntos económicos lentamente, pero empiezan a haber saliditas. Es buen momento, por ejemplo, para hacer una simpatía de la plata, muy buen momento. Vos sos el único, hoy sos el único vos que puede hacer el cofre verde, por ejemplo, o el sobre verde también, podés hacerlo. Todo lo que venga. Vamos con Géminis, momento de conectar con el comienzo, el principio, el avance, la planificación, todo lo que querés planificar es ahora. Y mañana también la luna te va a seguir visitando. Este es el momento ideal para ponerte un objetivo. Yo creo que si nosotros no nos ponemos... Enero tiene eso, ¿no? De que, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro, después en el camino quedan mil cosas. Pero hay que ponerse un objetivo. Y vos, puntualmente, cuando la luna te visita, es en el momento donde te pones objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El que sea. Pero tenés que tener claro a dónde querés llegar o cómo o con quién querés estar también, puede ser. Cáncer es el que se tiene que cuidar, de no distraerse, de estar alerta, de prestar atención. Pero de repente decís, pal, Lourdes, yo no puedo estar alerta. Hoy tengo sueños, estoy cansado, no tengo ganas. Y, bueno, es momento de parar un poquito, de repente descansar, ¿no? Esa sensación de descanso. Estos días son muy agotadores. La energía que se gasta estos días no está escrita. Es un mes de alta exigencia, Nero. Pero de alta exigencia real, ¿no? Esté donde estés. El cielo es exigente. Entonces vos estás como tipo, yo no puedo más. Bueno, mantén la calma y dosifica la energía. No gastes todo en una cosa, ¿no? Y después le digas, no, no tengo ganas de esto otro. Bueno, una siestita, ¿no? Un poco, cinco minutos. Una cosa así. Mañana igual. Y ojo a los enemigos ocultos. Que los enemigos ocultos a veces es en el tarro, no sé, de la sal, puse el azúcar y me equivoqué. Porque son esas cosas, ese dejé la llave y cerré la puerta, no sé. Esas cosas que son de alerta, de estar alerta y que uno no puede estar alerta con esa lunación. Por más que quieras y digas, tengo que estar alerta, es como tipo, no puedo estar alerta. Bueno, hay que estarlo. Y si no, dejar de hacer lo que estoy haciendo y hacer lo que tendríamos que hacer en esta luna, que sería hacia adentro. Leo, momento de independencia. Es probable que tengas la necesidad de transformar alguna de las realidades que están en tu vida porque las querés cambiar. Los otros no te van a entender. No va a ser tan fácil plantear las cosas hoy. Pero, bueno, tómate de toda tu diplomacia y trata de explicar que no va más. Mañana, también, lo mismo, tenés la oportunidad de cambiar, de transformar algo, de modificar cosas. Hay algunos asuntos que se pueden cambiar. Hay algunas cosas que uno las puede cambiar realmente. O sea que, capaz que comentándole a los más cercanos, no va a ser muy extenso. Porque tampoco tenés por qué publicitarlo en el diario, ¿viste? Es como, no es necesario. Virgo, momento de alegría porque estás pasando por un momento de esplendor. Estás disfrutando cosas que realmente son buenas. O sea que me parece que está bien lo que venís haciendo ahora. Y estaría genial que siguieras haciendo, disfrutando lo que sucede ahora. Mañana, el buen momento para hablar con jefe, el buen momento para hablar con la autoridad, con el padre, con la madre, con quien tengas que decir, bueno, esta persona me da un poquito de miedo. Miedo a nadie. Va, vaya para adelante. Con la verdad uno habla con quien sea. No hay ningún tipo de problema. Con la verdad o con lo que tú sentir, ¿no? Bueno, yo siento esto. Más allá de lo que pueda pasar, a mí me está pasando eso. Y decilo. Libra, momento del avance profesional. Viene un viaje, Libra, interesante para vos. Tu trabajo atraviesa límites. Llegás a tener como posibilidades en otros rubros, en otras cosas. Es como que se abren puertas y bueno, o se abren ventanas. Lo que sea. Una banderola igual. Lo que sea. Vaya. Mañana. Seguís teniendo la posibilidad de como la expansión de la mente, ¿no? Es eso de decir, puedo pensar otras cosas, puedo animarme a pensar otras cosas. Para mí eso es súper importante. Decir, bueno, hasta acá ni siquiera me animaba o no pretendía determinada cosa. Y a partir de ahora, bueno, me animo a pretender. Eso está buenísimo, ¿no? Pero también para pretender tenemos que estudiar, como que conocer. Por eso es el momento de la expansión y de los viajes. Porque los viajes nos abren la mente. Aprendemos otras costumbres, otros sabores, otras comidas, ¿no? Otras formas. Es eso. Es como viven las otras personas, ¿no? Nuestra burbuja, ¿no? Sabiendo solamente lo que hago yo, mi mamá y mi papá o mi pareja. O sea, es viendo, hay otras realidades. Scorpio, momento de transformación, momento muy pasional, pero también de oportunidades. Puede haber alguna oportunidad que estaba ahí como que no salía y chácate ahora. Aparece. Juego de azar, espectacular hoy. Mañana también, juego de azar, sorpresas, encuentros pasionales, sexuales, como con todo. Así como, wow, un fuego. Maravilloso momento para vos. Y sagitario, atrás quedaron los días donde estabas tan solo y te sentías tan mal. Empiezas a darte cuenta que el entorno te acompaña y que estás acompañado, ¿no? No tan tan solo. Pero lo que pasa es que a veces cuando uno se siente tan mal, es como tipo, sí, pero yo me siento mal. Yo acá solo, no hay otra persona que esté acompañándome. Entonces, bueno, hay un encuentro con el otro. Hay un encuentro súper positivo. Y buen momento para la pareja. Mañana, pareja, socios, asociaciones. Es como el encuentro con el otro, el trabajo en equipo, el cuidado con los enemigos frontales. No te pelees con ese vecino que te pelea siempre porque es pelea, es que no te va a escuchar, o sea, ni te gastes. Es como, bueno, no voy a estar gastando energía en hablar con esta persona porque no vale la pena. Se lo dijiste uno, se lo dijiste dos, se lo dijiste tres. Chao, no hablen más. Capricornio, hoy sí te toca a vos prestar atención con tu salud, con tu trabajo. Papel y lápiz. Papel, hoja en blanco, planificación, horarios. Ideal el cuaderno de trabajo para estos momentos porque ahí planifico mis horarios y me doy cuenta si todo lo que funciona en el día alrededor mío está claro como para seguir avanzando. Mañana es el momento, sigue estando como el momento de la planificación. Es un momento donde podés llegarte a sentir más cansado, las exigencias te pueden sobrepasar porque es el momento donde los que están a tu alrededor llegan a pensar que, no sé, vos estás al servicio las 24 horas y no es así. Vamos con Acuario, divino momento. Hoy el cielo está muy favorable para el trígono de aire, Géminis Libra de Acuario. Muy buen momento, muy romántico, muy creativo, muy dinámico, o sea que suceden cosas que son muy buenas. Y mañana también momento dinámico, creativo, donde suceden cosas que a uno le pueden como interesar más. O sea que presta atención a todo porque todo puede ser. Y Pisces, momento de conectar con la casa, con la familia, con el hogar, territorio. Hace un ejercicio vos que sos de Pisces. Ahora te sacás los zapatitos, ponés la patita bien, la planta del pie sobre el suelo, apoyála fuerte, visualizá unas gigantes raíces que te agarran al suelo para anclarte, para cualquier idea que tengas poderla anclar. Entonces visualizo algo que quiero, lo hago como atravesar, como si fuera un tronco, como si fueras el tronco y las raíces es para asentar algún sueño, para asegurar algún sueño. Y mañana momento de estar en casa, limpieza energética en el hogar. Por favor, por favor, limpieza energética en el hogar. Si compraste lo de la simpatía, el fin de año, bueno, lo pones un poquito los elementos en los rincones para poder estar limpio porque es el momento de tener limpio energéticamente la casa, el espacio del trabajo o tu cuerpito, ¿no? Haces como algo, una limpieza con yuyos, con algo para estar tranquilo, estar calmo. Pero acordate de estar hoy un rato descalzo, un rato. En verano estamos más descalzos que en invierno, ¿no? Es un momento donde uno se descalza más, pero asegúrate de estar descalzo el día de hoy. Bueno, 094-027-992. Nuestro teléfono por cualquiera de los cuadernos, el libro, magia, 22 escalones, la guía astrológica. Lo que necesites está ahí. Bueno, nos vemos mañana. Que pases muy bien. ¡Gracias!